Hola mis chiquis, hoy va a ser la primera vez que me veáis jugar a Roblox Esta soy yo, ¿vale? Tengo un gatito, mi gato Lupo que es negro y es súper mono Y voy a buscar una nueva mascota que es lo que me está señalando este camino, ¿vale? Es la primera vez que juego a Roblox, cualquier cosita pues me vais diciendo vosotros Juegos chulos para Roblox para que yo sepa a dónde tengo que salir, para que yo sepa jugar a esto Ahora mismo tengo una mascota, voy a adoptar a otra, estoy ganando dinero y también tengo una casa aquí ¿Que ahora sepa yo volver a mi casa? Pues la verdad que no sé Pero mirad qué guapa soy, mirad mi gato, de verdad, si es que es precioso, por Dios Me he puesto este pelo rosa porque es que no encontraba ningún pelo rizado así Entonces bueno, pues me he puesto este que es así un poco rizado y rosa, ¿vale? Esto me sigue señalando un camino, aquí hay más gente Vale, no sé si puedo hacer cosas con la gente, voy a darle aquí Intercambiar, dar artículo Bueno, no quiero intercambiar nada, voy a seguir mi camino que quiero adoptar otra nueva mascotita Te doy la bienvenida a la guardería, aquí es donde se adoptan las mascotas y la familia Vale, pues ¿dónde están? Quiero una mascota, quiero más gatos Yo soy la loca de los gatos y quiero muchos gatos Hola humano, me habla un perro, pareces el tipo de persona que desea ayudar ¿Te importaría cuidar este huevo? Ah, un huevo, me van a dar Pero bueno, saldrá una mascota excepcional si lo cuidas bien Claro que lo quiero Ay, qué huevo más feíto, ¿no? Ahora que tienes tu huevo veamos qué puedes hacer con él, de acuerdo Ok, vale, este es mi huevito, chicos ¿Qué puedo hacer con esto? Le puedo dar Eh, recoger, dar, eclosionar ahora Le damos a eclosionar ahora, a ver lo que pasa ¡Se ha hecho de día! ¡Se ha hecho de día! Ahora me veis mejor Eh, vale, vamos a ver qué hacemos con el huevo Recoger Ah, lo llevo en brazos ¿Y ahora qué hago con él? Sin eclosionar, dar No, no lo quiero dar Vale, ¿y ahora dónde voy, chicos? ¿Ahora dónde me voy? ¿Esto qué es? ¡Hambre! ¡Tu bebé tiene hambre! Dale algo de comer ¡Gatos, gatos, gatos! Me encantan los gatos ¿Quieres uno? ¡Claro! Compran huevo quizete y un gato Ah, vale Tienes un gato, tienes un gato, tienes un gato ¡Pero bueno! ¿Cómo que tienes un gato, tienes un gato, tienes un gato Beber Huevo para principiantes ¡Ay! ¡Está bebiendo! Chicos, mi huevo está bebiendo Creo Pero el pobre Quiere Comer Vale, aquí pone beber Pues tengo que encontrar donde ponga comer No tengo de eso No tengo de eso Todo vale mucho dinero Yo no sé lo que tengo que hacer Todo vale mucho dinero Pero bueno, me llevo mi huevo Y voy a salir de aquí Y a ver si encuentro algún sitio para comer Ir a la pizzería de Ramsay Vale, nos vamos a la pizzería para darle de comer a mi huevito Ya me han salido las flechitas Vamos a seguirlas Que mi huevito tiene hambre Que mi huevito tiene hambre y yo quiero que de ahí me salga un... ¡Uy! Que estoy nadando ¿En serio? ¡Oh! ¡Qué fuerte! Que voy debajo del agua con el huevo y todo nadando Y el gato también Sin respirar el gato ahí Vale, ¿cómo salgo de aquí? Ay, 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 no sé salir Ah, vale, vale Ya está Ya he salido La que estoy liando de verdad Pero es que no sé Vale Eh, venga Que ya estoy en la pizzería Toma ya Aquí tenemos las pizzas Comprar pizza Menos mal que es barata, ¿vale? Comprar pizza Tengo C Ahora tiene C Madre mía Pues vamos a ir al café Que huevo Más, más Qué esquilloso Ahora tiene C Bueno, chicos Vosotros decidme por comentario Eh... Juegos chulos De... De Roblox Porque yo me he metido hoy en este Que es para adoptar mascotas Que la verdad que está muy divertido Pero bueno Vosotros ponedme por comentarios Algunos otros juegos, ¿vale? Yo lo que quiero es que mi huevito Eh... Crezca Eh... ¿Dónde? ¿Esto es la cafetería? Parece que esto es la cafetería Eh... ¿Esto qué es? ¿Aquí? ¡Comprar coffee! ¡Comprar coffee! Sí, vamos Eh... Ya puede beber Eh... Me han enviado una solicitud de amistad Pues vale Hola Hola, amigo ¡Comprar miel! ¡Ah! Fit pet ¡Ay! Pero si no hace falta que lo lleve en brazos Él me sigue Vale, amigo ¿Por qué no te bebes el café? Ahora... Ah... Tenía que soltarlo Para que se pudiera beber ese cafelito ¡Hola, amigo! ¡Tiene... ¡Tiene un tigre! ¡Ay! Yo quiero que me salga ya algo de aquí El huevito ¿Ahora qué te pasa? ¿Otra vez tienes hambre? De verdad Ven conmigo Es que creo que no se ha comido la pizza ¿No? Creo que me la he comido yo ¡Pam, pam, 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 pam! Aquí tengo mi huevito Que me saldrá Yo espero que sea un gato No sé si va a ser un gato Pero espero que sí Volvemos aquí Eres muy pesado Tengo sé Ahora tiene sé otra vez Me estoy gastando el sueldo En alimentar esta mascota Si estamos aquí tiene sé Si estamos en lo del café Tiene hambre Le voy a dar un sándwich Toma Necesito dormir un poco Amigo Tienes demasiadas necesidades Vámonos a casa Uy Me he metido donde no es Vámonos Que esto no es... Que aquí no puedes dormir Mi mascota tiene demasiadas necesidades Pero yo hago lo que sea Para que crezca Espero que salga un gato Aunque ya llevo uno en el hombro Pero espero que salga otro gato ¿Vale? Vámonos a casa A dormir ¡Casa! Mirad mi casa Puedo cambiarla y todo Ahora veréis Porque Bueno Voy a buscar una cama Si es que tenemos Amigo Tenemos cama Esto es el váter ¡Ay! Aquí tenemos una cuna ¿Cómo hago que te acuestes? Huevo para principiantes Duerme chiquitín Vale Ahí está durmiendo Yo también puedo dormir ¡Ay! Me han dado una recompensa Por acostar a mi bebé ¿Dónde está? ¡Chicos! ¡Recién nacido! ¡Es un gato! ¡Es un gato! Vamos, vamos, vamos Que es un gato No me lo puedo creer Que me haya salido un gato ¿Esto qué es? He encendido una luz Recoger Montar Volar Trucos Vestir Vestir Ahí ¿Es un gato o es una rata? ¿Es un gato o es una rata? Pero es Un poco feo, ¿no? Bueno, vamos a ver No, es que No te quiero ahí O sea Recoger Ya tengo el gato en brazos Ya tengo dos gatos en brazos Vale Ay, pero si es muy mono Está recién nacido Vale, ahora le voy a dar a vestir ¿Veis mi bebé? Tiene cara de rata Bueno, no pasa nada Venga, vamos a ponerle un collar Uy, qué raro se le ha puesto Un lazo Tengo sed De verdad Qué pesado Ahora necesita una ducha, chicos De verdad Que este gato no para de pedir Vamos a darle una ducha Venga Tomar shower Gato No me da tiempo No me da tiempo ni a ducharme yo Ni a comer yo Con la de cosas que le tengo que hacer al gato ¿Sabes? A ver si cuando crezca un poco Sale un poco más guapo Porque ahora mismo tiene un poco Cara de ratilla La verdad El gato que llevo en el hombro Es más mono Vamos a ver si te vestimos Venga Ahora sí Ahora sí Una gorra no te vamos a poner Eres un gato Que hace un gato con gorra Vale, ese collar te queda muy bonito Ya no hay nada más Solamente eso Ya no hay nada más Hay muy pocas cosas para vestirte Vale, pues ya está Con el collar tenemos suficiente Mirad qué guapo está Mi ratilla esa Pone que es un gato Pero Le vamos a llamar Ani Yes ¿Vale? Eh, guardar Ani Yes El gato Ani Yes Bueno, pues ya está Aquí está Ani Yes Eh Vamos a llevarte a A comer Y todas esas cosas Que no para de pedir este gato Toma, toma, toma Bueno chicos Si es que yo estoy aprendiendo Todo esto, eh Pero está guay Y mi gato me sigue a todas partes Salir Vamos a darle de comer De beber Y todo eso Que es muy pesadito Pidiendo cosas Vale, vamos a seguir las flechas Venga Voy a llevar el gato a la escuela O sea Mi mascota va a la escuela También Increíble Mi mascota va a la escuela Tengo que Que reformar mi casa, eh Tengo que reformar mi casa Esto es la escuela A ver Oh Esto es la escuela Para mi gatito Me he sentado en la escuela Pero no es una escuela Para gatos Soy yo la que está aprendiendo Bueno, pues ya que hemos estado En la escuela Nos vamos a Al café ¿Vale? Al café Que tiene sed mi gatito Bueno chicos Voy a seguir alimentando A mi gato Ani Yes Para que Que se ponga más grande Y se le quite Esa cara de ratilla Que tiene Comprar pizza Comprar pizza Chicos Tengo un carrito Tengo un carrito Para llevar a mi gato Se le ha puesto el collar Mal Bueno Que gracioso está esto Por favor Que gracioso Bueno chicos Yo voy a seguir alimentando A mi gato Y comprándole cositas Para que siga creciendo Vosotros ponedme Por comentarios Que juegos queréis Que prohíbe de Roblox Que ya sabéis Que son infinitos Hay muchísimos Este me ha gustado bastante Tengo pendiente Mejorar mi casa Para cambiarle las paredes Y todo eso Que ya habéis visto Que estaba muy vacía Así que si queréis ver Más cositas De Roblox En mi canal Pues dejadme un fuerte like Suscribiros Para no perderoslas Y por ahí Más diversión Para vosotros Os quiero